El propio general Ramiro Castrillón, comandante del Distrito 5 de la Policía Nacional, lideró Consejo Extraordinario de Seguridad en Simití, jurisdicción de Bolívar, en el que recientemente se arremetió contra la vida de tres ciudadanos, entre ellos venezolanos. El alto oficial confirmó que a la zona ya arribó un equipo élite de investigación para dar con el paradero de los responsables del triple homicidio y espera que en los próximos días se den los primeros resultados. Confirmó Castrillón la entrega de recompensas a quien brinde información que permita la ubicación de los responsables de la masacre. Pedirle a la ciudadanía que nos den información efectiva para poder esclarecer rápidamente este triple homicidio, no sin antes decirles que ofrecemos recompensas en casos de homicidios múltiples o información efectiva que nos ayude a desarticular bandas criminales dedicadas a narcotráfico, a la minería liberal y por supuesto a aquellos grupos organizados delincuenciales que desestabilizan la seguridad de nuestra región del país. Castrillón pidió además a la ciudadanía que en un trabajo articulado con las autoridades se pueda contrarrestar el accional de las bandas delincuenciales que están haciendo de las suyas en esta zona del sur de Bolívar. Ejército y Policía, así como mandatarios de municipios aledaños participaron del Consejo Extraordinario de Seguridad.